Mi nombre es Porcatán, soy el director y guionista del cortometraje Estatuas. Hola, mi nombre es Andresa Distizábal, soy el productor de Estatuas y el director de la convocatoria de guiones para corto Hangar Support creada por Hangar Films. Durante un mes nos llegaron más de 130 guiones, los cuales fueron evaluados por un jurado externo, el cual eligió a Estatuas una historia llena de esperanza y de amor, como el guion ganador. Estatuas habla sobre esos artistas urbanos que se encuentran en las plazas de cualquier parte del mundo, las estatuas humanas. Tenemos un casting increíble encabezado por Damian Alcazar y Susana Torres. Antonio, nuestro protagonista, es un artista que decidió algún día dejar de ser parte del mundo y convertirse en paisaje. Y Sara, una mujer llena de luz y al mismo tiempo llena de dolor, es una historia de sobrevivientes. Sara es una mujer desplazada de la violencia, víctima de la violencia igual que Antonio, pero digamos que lo que la diferencia de Antonio es la actitud que tiene frente al conflicto. Los dos son personajes que han tenido una vida muy dura. Esta historia llenó a los jurados de la convocatoria de Hangar Support y ganamos el primer puesto. El premio de la convocatoria es el trabajo de preproducción y todos los equipos de luces, cámara y postproducción para realizar el corte. Mi sueño es poder robar estatuas, hacer realidad esta historia, que llevamos muy adelante. Tenemos una base muy importante que equivale al 30% del total de nuestro presupuesto. Sin embargo, necesitamos tu ayuda para completarla. La invitación es que se conecten, vean la idea y se animen a apoyarnos para que estatuas sean una realidad. No importa en qué lugar del mundo estés, tu ayuda, sin importar su tamaño, es muy importante para nosotros y nos dará la inspiración y la energía para seguir trabajando en este proyecto.